a la afuera estaba ahí campeando aquí hay unas balas que vamos a hacer, también vale ¿no estaba acertando o qué? ¿por qué esto ahí anda? aquí hay nada vale, voy a mezclar unas pocas y aquí no te voy a contestar tramposo es un tramposo pero venga, vamos vamos a acabar con este elemento ah, sí nada, para que vuelvas sin vergüenza pensabas, ¿eh? un campero es un utility así ¡Suscríbete! Lo que voy a hacer ahora es lanzar un cohete. ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues esto va para vender, continuar, ya continuamos desde aquí, así que ya sin problema, vamos a recoger eso y eso y esto, espero que con la Chicago me sirva, y esta vez. Bueno, bueno. Gracias. Adiós, Tronset. Tiempo record. Tiempo record. Tiempo record. Bueno, hemos muerto una vez con Elite. ¿Qué le vamos a hacer? Muy bien, vamos a continuar. No hay más. Vale. No hay más. No hay más. No hay más. No hay más. Vamos a cargarnos a todos estos. ¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Jievin! ¡Aplausos! Uia, ¡Lafos! ¡Suscríbete! 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 Y el NOTAS todavía sigue vivo. ¡Suscríbete! 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 No se de donde nadie se me está disparando. No se de donde nadie se de donde nadie se dejan. ¡Supresa! Voy a lanzar un buenazo... y otro buenazo... ¡Adiós! 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 ¡Que no se pierda! ¡Adiós! ¡Perdón! ¡Adiós! ¡Calla ahí! ¡Calla acá! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Otro! ¡Ahí va a decir! ¿Otro para vender? Pues no. ¡Adiós! 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 ¡Ya está! ¡Vamos a poner nada aquí! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!